Brujas en fila aparecen de noche los naranjales y al borde del ancho río son fantasmas los ausales. Pero cuando aparece la luna, lámpara de mis lugares, hay poesía en el aire y en el naranjal, cantares. Cuando pienso en mis corrientes, lamento no estar allí y en las tardes por sus campos quemarme en su cuarajú. Pero por lo que más siento no estar en mi taragüí es por sus noches divinas bañadas por el yacé. Cuando pienso en mis corrientes, lamento no estar allí y en las tardes por sus campos quemarme en su cuarajú. Pero por lo que más siento no estar en mi taragüí es por sus noches divinas bañadas por el yacé. El cielo está con su traja azul por el naranjal haciendo sus qué pena me da no estar más allí y verte otra vez lunita de Taragüí. No hay cielo como mi cielo ni hay otra luna mejor todo es más lindo en corrientes la luna, el cielo, el amor. Lunita que en primavera cuando florece el azar y navegas todas las noches por el río Paraná quisiera dormirme un día tirada en el pastizal y morirme despacito mientras la luna se va en el cielo está con su traja azul o del naranjal piseando su luz qué pena me da no estar más allí y verte otra vez lunita de Taragüí.